El Congreso Nacional Ordinario del PIC-CNT, una de las prioridades de esta instancia era elegir el nuevo presidente de la central sindical en sustitución de Fernando Pereira. Recordemos que hoy en día está compitiendo como candidato a la presidencia del Frente Amplio. Bueno, y tal cual estaba previsto, esta responsabilidad recayó sobre Marcelo Abdala, quien hasta este fin de semana se estaba desempeñando como secretario general. José López será el vicepresidente, mientras que Elvia Pereira pasará a ser la secretaria general. Y uno de los capítulos más efervescentes fue lo que tiene que ver con la moción que presentaron varios gremios para votar la expulsión del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. Recordemos que a comienzos del año fue suspendido hasta este Congreso en donde se puso en consideración si se lo expulsaba el Sindicato Policial de forma definitiva o si se le permitía que continuara. Una de las grandes diferencias, por ejemplo, el Sindicato Policial no estaba acompañando la candidatura de Marcelo Abdala a la presidencia del PIC-CNT. Finalmente, después de arduas negociaciones, se llegó a un acuerdo y el Sindicato Policial continúa allí siendo parte del PIC-CNT. La central sindical tuvo 689 votos a favor y solamente 228 votos en su contra. Y la intervención que generó más polémica en todo este fin de semana de encuentro allí en el PIC-CNT, en este Congreso, no llegó de boca de un dirigente uruguayo, sino que por el contrario de un dirigente argentino llamado Carlos Díaz, dirigente de la Central de Trabajadores de Argentina, que fue invitado especialmente a este Congreso del PIC-CNT. Y en su discurso, Díaz se manifestó en contra de la LUC y anunció que miles de compatriotas se movilizarían para derogarla y para echar al presidente la calle POU. Esto es lo que decía. Venimos a este Congreso a decir que estamos a disposición para llevar adelante la campaña por el sí en la Argentina para derogar los 135 artículos de la LUC. Cuando nosotros convidamos a las centrales amigas, porque el PIC-CNT tiene una relación bien importante con el movimiento sindical mundial, no regulamos qué es lo que dicen las compañeras y los compañeros en sus saludos. Para organizar a los miles y miles de compañeros y compañeras de hermanos y hermanas uruguayos multiplicados por 20. Las cosas son muy distintas de este lado que del otro lado. Nosotros tenemos dirigentes sindicales con los que podemos discrepar muchas veces, pero tenemos otro tipo de convivencia. Acá vivimos un país diferente, donde tenemos otro diálogo. No hay que magnificarlo ni darle mayor importancia a esas cosas que tratan de importar. Son los malos ejemplos. Para que vengan a votar el día que se realice el referéndum y echar a los calles POU. Muchas gracias compañeros. Bueno, esta última parte del discurso de Díaz que hacía referencia a que se iba a traer a compatriotas uruguayos que venía en Argentina el día de la votación del referéndum para votar a favor de derogar los 135 artículos de la LUC. Y además agregaba esta última frase de echar al presidente de la calle POU. Generó repercusiones, pero de inmediato Marcelo Optala, el nuevo presidente del PICNT, como distintas autoridades sindicales salieron a desmarcarse de estas declaraciones. manifestaron que no es el tenor que maneja el PICNT ni en general los sindicatos en Uruguay, que son defensores de la democracia, haciendo entender que fue una declaración exabrupto por parte del sindicalista argentino que nada tenía que ver con la intención ni del PICNT ni ningún tipo de sindicato que trabaja aquí en nuestro país. Muy bien, hasta aquí sé. ¡Muy bien, Lu! ¡Qué impecable!